Y están viendo el momento en que explota el calentador de la mesa de un restaurante en Argentina. Todo ocurrió cuando un empleado vertió el alcohol sobre el aparato de encalefacción en el centro de mesa que se prendió en fuego y envolvió la llama a las ocho jóvenes que estaban ahí sentadas. Una chica murió y sus acompañantes sufrieron quemaduras, algunas de gravedad. Los amigos y familiares de las víctimas planean presionar a las autoridades para que los dueños del bar se hagan responsables por la muerte de la joven.